Arranco con la base Esquivando las flechas Esquivando las flechas Del diablo de la noche Y en una de sus puntas Escrito está tu nombre Le buscas la salida Y en los sueños aparece La dulce fruta rica Cubierta entre papeles Insomnio otra vez Ya no hay más sonrisa Insomnio otra vez Tu vida en una línea La dulce fruta rica Varios amaneceres Temblores en el cráneo Queda la última ficha Y la pierdes empeñando Y somni otra vez Y llano alma sonrisa Y somni otra vez Y llano una línea Y llano una línea Y llano una línea V rails Y llano una línea Estamos.